Hola, ¿cómo están amigos? Soy Raúl David de Big Artes y es un placer estar con ustedes nuevamente. Ahora, primero que todo, les quiero invitar a que vayan acá en la campanita, se suscriban a mi canal de YouTube y me sigan en mis redes sociales en Instagram, en YouTube y en Twitter. Hoy les vamos a hablar de las 5 tendencias de Instagram para el 2019. La primera de ellas se llama Tad and Edit. Básicamente, ustedes no sé si han visto muchos influenciadores que están comenzando a usar estas fotos con filtros personalizados. Bueno, esos filtros personalizados, los influenciadores están comenzando a hacerlo disponible para sus seguidores y los están comenzando a monetizar. No son gratis, no, lamentablemente no lo son, a través de muchas aplicaciones que usan para editar sus fotos, como por ejemplo Lightroom, que es una aplicación de Adobe que se las recomiendo muchísimo. La tendencia número 2 es la promoción cruzada en Instagram, en tus historias y en tus publicaciones del perfil. Como todos ustedes saben, las historias están avasallando toda la red social y toda la plataforma de Instagram. Y es tanto así que ya se dice que hay 300 millones de usuarios que se conectan a ver las historias cada día. ¿Qué quiere decir eso en la parte de todos aquellos que quieren monetizar? Sea seguidores, sea su marca, sea su producto. Es que básicamente con 300 millones de personas que ven tu historia o que pueden ser el público objetivo para ver una historia, se hace mucho más atractivo en el contenido que tú quieres publicitar. Básicamente les explico cómo es. Tú haces tu historia, colocas tu publicidad para que la gente vaya a ver cuál es el contenido, cuál es el producto, lo que tú estás haciendo directamente en la publicación de tu perfil. Y de la manera inversa es usar la publicación de tu perfil para que la gente vaya a ver la historia que estás promocionando. Y por eso se llama que es una publicidad cruzada. Esto lo que hace también es atraer mucho más seguidores. Todos quieren atraer mucho más seguidores hacia la plataforma. Ahora llegamos a la tendencia número 3. Vamos de vuelta al retro. Sí, sí, sí y sí. Ustedes no se han dado cuenta que están estas fotos como con un tono antiguo, con tonos de películas, con tonos de esas fotos que veíamos en el álbum de la abuela. Bueno, para los que no se acuerdan, yo sí me acuerdo. Hay unas aplicaciones que están comenzando a ser muy populares. Por ejemplo, hay una que se llama Fuji, H-U-J-I, que es una aplicación de una cámara de 35 milímetros con un rollo que luego se revelaba. Están hablando en chino. Los que no saben, vayan a Wikipedia. No sé si se acuerdan de esos numeritos que estaban en la parte de abajo de la foto. Y decía, bueno, esos numeritos querían decir, uno, el número de la foto. Normalmente esos rollos tenían 24 fotos, en su gran mayoría. Unos tenían menos, otros tenían más. Y lo que te marcaba era el número de foto y la fecha en que fue tomada la foto. Entonces, eso está de vuelta, claro, sin todo el proceso de tener que tomar la foto, darle la perillita del rollo, llevarla al foto revelado, esperar dos horas o al día siguiente que te entregaran la foto. No. Ahora todo está dentro de la aplicación. También otra aplicación que se está usando mucho se llama 8MM. 8MM lo que son es 8 milímetros. Y también es muy, muy, muy chévere porque te da esos efectos de videos, de películas antiguas, de los televisores antiguos. Y eso es una tendencia que está comenzando a ser muy fuerte en el 2019. Y hay una aplicación que yo el año pasado les comenté, pero que este año también está arrancando con mucha fuerza, que se llama Unfold. Lo que te permite hacer es historias o publicaciones con plantillas. Plantillas preseleccionadas, donde le puedes agregar texto, colores, forma, collage, etc. Así que este año la tendencia número 3 es que nos vamos retro. La tendencia número 4 es, prepárense, que eso le encanta a las marcas y le encanta a todos mis clientes. Instagram, sí, amigos, ya es una plataforma e-commerce. Publicaciones motivando a que gastes tu dinerito. Así que básicamente es publicaciones motivando a la compra. Como ya ustedes les comenté, hay 300 millones de usuarios viendo historia. Se dice que en los próximos dos años puede llegar a tener más cantidad de usuarios que su papá. ¿Cuál es su papá? Facebook, la madre de las compañías que también es dueña de WhatsApp. Instagram se ha convertido en lo que la gente de Facebook, Mark Zuckerberg, quería. Que es una plataforma que tenga la posibilidad de tener un portal e-commerce donde la gente pueda gastar el dinerito. Sí, eso es lo que queremos. Queremos tu dinero. Dame dinero. Está disponible en nueve países y básicamente lo que da es la posibilidad de que puedas vender tus productos o ofertar tus productos directamente desde el Instagram. Y esto es algo que por muchos años, muchos años, muchas empresas estaban preguntando. Una mujer comentaba, ¿qué es lo primero que pregunta un cliente cuando cuánta plata voy a hacer en mi cuenta de Instagram? Y era como que una respuesta difícil de darle porque decía, mira, no sé, no sé realmente cuánta plata en Instagram vas a poder hacer porque básicamente la gente tenía que darle una publicidad y la gente hacía clic en tu publicidad. Y esa publicidad era redireccionada a un blog, a una página web, a un número de WhatsApp, etcétera. Era alguna otra forma donde la persona tenía que hacer la compra y básicamente la manera de medirlo era sentarte con el equipo de venta de esa empresa y poder decir, bueno, cuántas compras nuevas hiciste a través del portal o cuántas personas a través de una encuesta dijeron que compraron porque vinieron referenciados desde Instagram. Ese problema ya no va a existir más. Aunque no está disponible para todo el mundo en este momento, es una tendencia que se dice que para mediados del año 2019, más pronto de lo que se esperan, puede ser que esta plataforma e-commerce esté disponible dentro de Instagram para todas las cuentas que están marcadas como negocio. Así que si tú eres una empresa o si tú tienes un negocio y tu perfil todavía sigue siendo un perfil personal o un perfil privado, yo te recomiendo de que hagas el cambio automáticamente a perfil de empresa porque no solamente vas a tener la posibilidad de pronto poder vender productos a través de la plataforma e-commerce en Instagram, sino que también vas a poder ver toda la métrica, todas las estadísticas y ver el comportamiento de tu página. Así que tendencia número 4, tendencia número 5, es preguntas al DM, direct message, en español sería mensaje directo. Ustedes saben que ahora cuando tú hacías el comentario y dejabas a aquellas personas que tienen muchos seguidores o que tienen mucho engagement en los comentarios, a veces se vuelve un poco tedioso poder responderle uno a uno o se te pierde. Uy, ¿quién fue el que yo le iba a responder entre tantos mensajes? Por eso entró muy fuerte en el 2018 y viene con mucha más fuerza para el 2019 la posibilidad de los mensajes directos y va a ser una forma más personalizada de poder hablar directamente con cada persona o cada pregunta que haces. Y también, aquí está el tema, es que las historias tienen integradas ahora las preguntas directas. No sé si ustedes han visto encuestas que salen cuando tú preguntabas, mira, ¿te gusta esto o no me gusta esto? Esas, cuando tú respondes, las preguntas o las respuestas van directamente a tu perfil personalizado o a tu bandeja de DM y esa es la tendencia. Yo, por ejemplo, hice una hace poco, el 10-year challenge y yo estaba como que, bueno, ¿será que lo hago? Todo el mundo lo está haciendo, pero porque todo el mundo lo está haciendo yo lo voy a hacer. Y yo no lo quería hacer en verdad. Entonces, ¿qué hice yo? Yo puse la posibilidad de que las personas pudiesen opinar. Hice una encuesta y las personas que respondieron, los mensajes me llegaron en directo, muchos de ellos muy graciosos, y yo se los compartí y les respondí. Más del 80% de las personas que respondió a la encuesta de esas preguntas me escribieron por DM, haciéndome preguntas, haciéndome bullying. Sí, Andrés, eras tú. Aquí, lo digo públicamente que se entera de todo el mundo. Andrés me hizo bullying por mensajes directos. Pero, básicamente, lo que hice fue poder mostrar mi parte humana y mi parte natural para que la gente pudiera opinar. Esa es la tendencia. La tendencia es personalización, mensajes directos y una atención un poco más humana. Porque realmente, ¿saben? Cuando lo que pasaba mucho en Instagram y en las redes era que la gente pensaba que estábamos usando un bot. Tú no sabías si realmente te estaba respondiendo un bot o quién te estaba respondiendo. Y lo que quiere la aplicación es que cada vez más seamos más humanos y tengamos ese contacto más personalizado con las personas y por eso la importancia de la tendencia del DM. Así que, bueno, estas son las cinco tendencias para el año 2019 en Instagram. Vienen muchas más. Hay que mantenerse pendiente. Sigan mis redes. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, mensaje directo, correo electrónico, mi número de teléfono. Bueno, no. Mándame un mensaje por DM. Así que, muchas gracias. Soy Raúl David. Espero les haya gustado. Déjame tu comentario. Déjame tus preguntas. Y si tienes algún otro contenido que te gustaría que tratásemos, escríbeme por mensaje directo. Y lo haremos en un próximo video. Chau, chau. Tendencia número cinco. Preguntas al DM. Ah, cinco. Cinco, ya. Ese es para los bloopers. Tendencia, bloopers. Y, pues, tienes como diez tipos de opciones de... De... Arepa. De arepa. Son muy buenas. De hecho, las mejores que yo me he comido de arepa de choclo son esas. Y es por eso.